Estos son los Monegros, el paisaje más endiablado y más bello que tenemos en Aragón. Monegros, alarma ecológica. En los valles, en el llano, cantidad de animales y de naturaleza por todos los lados. Campos limpios, 42.000 hectáreas de arbolado casi juntos. Pinos, quejigos, carrascas, avinas, enebros. Entre ellos, algunas aguas se acumulan en pequeñas vaguadas formando balsas endorreicas llenas de vida. Todos los animales de la sierra necesitan de esta agua. Ahí van a parar todos los animales a beber. Multitud de plantas, mucha flora, es autótona solo de allí. Los pájaros. ¿Sabéis cuántas especies de pájaros, tanto pájaros pequeños como rapaces, viven en la sierra? No caben de tantos que tienen que ir a beber. Los piquituertos. Joyas de los monegros. Fijaos qué macho más guapo, más bonito. Con irisaciones doradas. Estas balsas, cuando las limpian, bien podrían dejar un poquito a un lado sin limpiar, para que la naturaleza se recupere antes. Fijaos con lo bonita que estaba. Las limpian del todo y tardan algunas 20 años en recuperarse. Si dejaran un trocito sin limpiar, pues se recuperaría muchísimo antes y volvería la microfauna y la flora. Con el año tan seco que ha habido, fijaos que seguía, que llevamos una gasaquía más grande del siglo. Este pozo está seco del todo. Aquí no hay una gota de agua. Esta fotografía es del año pasado. Este año no hay una gota de agua. En este, que sí que hay agua, se ha descompuesto. Se ha puesto negra, podrida. La única agua que hay en la sierra. Todos los pájaros van a beber allí. Se acumulan. Todos allí, todos allí. A ponerse enfermos. Los más bonitos que tenemos. Mira, ahí están bebiendo, peleándose por los mejores sitios para poder llegar al agua. Pues ahora, ahí están poniéndose enfermos, con las aguas podridas. Y nadie es capaz de ir a cambiar el agua. Cuesta tampoco sacar esta agua y poner otra limpia. Una balsa grande no la vas a llenar de agua todos los años. Pero si queremos disfrutar de cosas como esta, hay que llenar los pozos pequeños y cambiar el agua de las aguas podridas. Hombre, cuidar la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!